hola chicas bienvenidas a este canal comenzamos el día de hoy tomé bien compartirles una de las ideas que a mí en lo personal me han funcionado muchísimo es más me ha sacado de grandes apuros que yo la llamo la trenza express así que hoy vamos a hacer una trencita súper rapidito y su inicio como ya vieron es simplemente hacer como un medio recogido como una media cola en la parte de enfrente y esto simplemente lo dividimos en tres mechones y así de simple es esta trenza mis chicas simplemente es de ir cruzando mechones y agregando mechón de cada lado así que como puedes ver esta trenza no tiene ciencia está súper fácil súper sencilla inclusive si saliste despeinada la puedes hacer en la calle ya que ésta no toma mucho tiempo y y y y y y y y y espero que les haya encantado pero sobre todo que les sea de mucha mucha utilidad bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo vídeo bye si te gustó este vídeo no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte y